Este joven barranqueño que se desempeña como funcionario del Ministerio de Educación se dio a la tarea de conseguir ayudas para los danificados de Altos de Bellavista a través de las redes sociales y justo en el primer mes de la tragedia llegó para entregar dichas ayudas. En Altos de Bellavista, desde hace más o menos un mes cuando ocurrió la tragedia, algo en el corazón me dijo, vamos a ayudar, ayudemos, hay muchas familias necesitadas, entonces empezamos una campaña, empecé una campaña por redes sociales que llamé Juntos por Barranca. Durante estas cuatro semanas, cinco semanas aproximadamente estuve recogiendo todos los útiles de aseo para las personas, estuvimos recogiendo también recursos para traer mercado, entonces alcanzamos a recoger bastantes cosas que hoy, jueves 21 de noviembre, acabamos de entregar, 21, 22, acabamos de entregar y gracias a Dios ver la sonrisa de todas las familias, conocer el espacio donde ocurrió la tragedia fue bastante doloroso, pero el poder entregárselas a las personas, ver los niños que están recibiendo las ayudas y todos los mercados. El profesional dijo que lo conmovió la tragedia que conoció por los medios de comunicación y el dolor que embarga a quienes resultaron víctimas del deslizamiento de tierra ocurrido en el norte de la ciudad. Las personas estuvieron bastante contentas, ahí se nota que hay mucha necesidad, que hay personas que de verdad, pues el deslizamiento las afectó, sobre todo psicológicamente, no querían ir al espacio donde ocurrió la tragedia, entonces nos reunimos en otro lugar, en una casa de uno de los líderes para entregarles todas las ayudas y ver una sonrisa a pesar de todos los problemas y de los deslizamientos que sepultaron sus casas, es bastante satisfactorio de verdad poder ver materializado el sueño de una campaña. Ha expresado el joven barranqueño que no lo anima a otro interés que la de ser solidario con los afectados.